Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, quien gana la tercera supervivencia el domingo 27 de marzo. Este duelo podría cambiar todo el panorama en la eliminación. Está a la vuelta de la esquina, este domingo. 27 de marzo el Hexatlón México al estar terminará su octava semana con otra eliminación y por esa razón te contamos quien ganará la tercera supervivencia, un duelo que será clave en la lucha por la permanencia. Durante la semana los rojos se llevaron dos de esas batallas, esta vez de acuerdo con el canal del mago cósmico. Los azules lograrán remontar en el tercer enfrentamiento. Se lo llevarán y pondrán a un rival en las batallas decisivas. Por ahora, y siguiendo la tabla de puntuación, Javier Márquez y Doris del Moral tienen su lugar asegurado en los temidos duelos de eliminación. A ellos podría agregarse un sorprendente nombre y aunque parecía que los celestes perderían a otro contendiente, los spoilers dicen todo lo contrario. ¿Quién será el eliminado del Hexatlón México el 27 de marzo? Hace unos días se reveló que Eliud Pulido, Mati Álvarez y Nathalie Gutiérrez habían abandonado las fronteras del Hexatlón México por algunas horas. Fueron captados por las cámaras de la cabaña y a pesar de que algunos fanáticos consideraban que se trataba de algo actuado, los atletas recibieron una fuerte sanción. Antonio Rosique decidió restar cinco puntos a cada uno, lo que de inmediato los hizo bajar en la tabla de rendimiento, en ese sentido, y siguiendo la fuente antes mencionada, Dinamo mira a las batallas decisivas y perderá, por lo que se convertirá en la eliminada del domingo 27 de marzo. De esta forma, Nathalie se sumaría al club de expulsados en el que se encuentran Marisol Cortés, Ernesto Cázares, Ximena Dagen, Chéver Gallegos, Annalago y Zudiki Rodríguez. No obstante, será necesario comprobar esa información en la próxima emisión del reality show que comenzará a las 19 horas en tiempo del centro de México por la señal de Azteca 1.